Regresando al cine, muchas de las películas de Hitchcock son geniales gracias a que el MacGuffin es irrelevante, conduciendo o motivando el desarrollo de la historia, pero sin llevarse el protagonismo de la trama, lo que restaría el interés de la historia en su totalidad. Aunque también puede servir este elemento narrativo en el sentido opuesto, distrayendo al espectador para luego sorprenderlo. Otro elemento que aparece reiteradamente en la obra de Hitchcock son los momentos bolleuristas, es decir, el mirón, relacionándose con otra de sus temáticas favoritas, el ojo. Hitchcock dice que los seres humanos somos por naturaleza voyeurs, y por ello convierte al espectador en uno de ellos, ya que sabe que así mantendrá su interés, creando esa curiosidad por ver y enterarse de lo ajeno. Es como alguien que escucha una discusión en las escaleras de su edificio y no puede evitar asomarse a la mirilla. Este mecanismo es uno más que combina el maestro para que no nos levantemos mientras dure una película o un capítulo de su serie de televisión. No solo el espectador se convierte en un mirón, también algunos de sus protagonistas son bolleurs en toda regla, siendo la cúspide de este comportamiento el que se muestra en la ventana indiscreta. Hay algunas otras temáticas, o digamos procedimientos, que fielmente reutiliza en sus tramas. Nos referimos, por una parte, a la caracterización de la policía, siendo normalmente incapaz de resolver nada, incluso consiguiendo empeorar la situación. Por otra parte, nos referimos a las escenas de precipicios, ya sean al vacío, entre montañas, al mar o al aire. Pero no son pocas las películas donde se corre el riesgo de caer al abismo, o por el contrario, jugar con este elemento para que finalmente el héroe consiga salvarse. Otro factor muy importante es el de la muerte, como algo de lo que no se puede escapar. Esto interesó también profundamente a nuestro querido director. Como ejemplos de películas donde los personajes se obsesionan con retener o recuperar a personas muertas, tenemos, de entre los muertos, y la, por supuesto, famosa, psicosis. En ambas, hay una ambición por recuperar a la persona querida, pero muerta. Podríamos hablar de gustos necrofílicos en cuanto al desarrollo de estas dos películas. ¿Cuál es el mérito de Hitchcock? Ofrecer dos productos en el mismo. Una película de suspense llena de emoción, perfectamente narrada, que satisface la exigencia del público medio, y un discurso visual, una puesta en imagen, una planificación, que además abre a posibles lecturas múltiples del texto que enloquece a los cinéfilos, a los críticos de cine, a los cineastas y a los teóricos. Luego es, en ese sentido, la cuadratura del círculo. Ya hemos hablado en líneas generales sobre Hitchcock. Hemos tratado brevemente su vida, así como su obra cinematográfica. Sin embargo, no debemos olvidar una faceta muy importante de este gran hombre, que quizá nos sirva para enfocar bien el concepto que queremos marcar sobre Midgul. Esto es, Hitchcock como marca. Es decir, como el simple hecho de que un producto llevando su nombre se consumiera masivamente por todo el público. Desde los comienzos prácticamente de la televisión, incluso con anterioridad con otros medios de comunicación como la radio o la prensa de tirada masiva, todos los personajes famosos han buscado construir una marca con la que consolidar su proyecto de trabajo, su proyecto empresarial. Esto no es algo nuevo, sino que es algo que se viene repitiendo a lo largo del tiempo. Hitchcock se consolidó como marca gracias a su capacidad de introducirse en los hogares a través de la televisión y gracias, por supuesto, a saber elaborar toda una campaña alrededor de su imagen, con la que poder comercializar todo tipo de productos, desde revistas, hasta puzles. El Hitchcock televisivo es una parte de su obra que no debe ser considerada, a priori, menos prestigiosa por el mero hecho de haber sido pensada, concebida y llevada a cabo en el seno de la televisión. Al hablar de Hitchcock y la televisión, tenemos que situarnos en los años 50, cuando el medio se consolida como medio de masas y la mayoría de los hogares norteamericanos se iba haciendo con un aparato receptor. Los grandes estudios como la Walt Disney y la Warner Brothers firmaban sus alianzas con las cadenas de televisión o networks, para quienes producirían películas destinadas exclusivamente a este nuevo medio. Era el surgimiento del telefilm y la primera gran crisis de Hollywood. En esos años, y empujado por la misma pulsión de las sinergias entre estudios y network, la MCA negociaba un importante acuerdo con la NBC, un acuerdo del que Hitchcock se vería beneficiado. Liu R. Wasserman, el presidente de la MCA, llevaba desde 1951 en el mundo de la televisión. Diez años antes, había absorbido a la agencia que representaba a Hitchcock en un proceso de expansión que le llevaría a ser una de las grandes de Hollywood. De este modo, los negocios e inversiones del director quedaban directamente en manos de Wasserman, que había de convertirse en uno de sus más íntimos amigos. A principios de 1955, a Wasserman se le ocurrió la idea de intentar trasladar a la pequeña pantalla un programa semanal presentado por el mago del suspense. Era una fórmula de aprovechar la notoriedad del director, que ya era reconocido por los espectadores gracias a los ya tradicionales cameos en sus largometrajes. También, varias editoriales utilizaron legalmente el nombre de Hitchcock para vender libros de relatos, que mantenían en común el suspense, el misterio o el terror. Al principio del libro se incluía un mensaje supuestamente firmado por Hitchcock, en el que el maestro del suspense destacaba lo atractivo de los relatos que recopilaba. El nombre del director se utilizó, asimismo, para revistas como The Alfred Hitchcock Mystery Magazine, una publicación mensual de relatos de misterio y suspense. Hitchcock, a cambio, recibiría una suculenta compensación económica. Y también fue usado para una colección de libros destinados a un público juvenil, Alfred Hitchcock y los tres investigadores. Como ocurría en el caso de las recopilaciones de relatos, y partiendo de la idea original de la serie televisiva Alfred Hitchcock Presents, en esta serie de libros también se incluía al principio de cada uno unas líneas a modo de presentación, supuestamente firmadas por el realizador inglés. Fueron libros publicados en todo el mundo, revistas traducidas en todos los idiomas. Hitchcock debe de ser uno de los directores cinematográficos sobre los que más se haya escrito nunca. Pero el universo comercial de Hitchcock no termina en los libros y publicaciones. Se han editado multitud de colecciones con todas sus películas. Se han publicado sus series de televisión en formatos para vídeo o DVD, y se han creado desde juegos de mesa hasta pequeñas figuritas de escayola recreando al director. La popularidad de Hitchcock se disparó frente a la de otros directores, y en poco tiempo empezaría a reportarle sustanciosos beneficios. Si hoy día se le pregunta, incluso hoy día se le pregunta a cualquier ciudadano normal sobre un director de cine a lo largo de toda la historia de cine, pues es muy probable que entre los cinco o diez nombres que éste pudiera, en el mejor de los casos, nombrar, pues encontráramos el nombre de Hitchcock. Y esto gracias también a la preocupación que el mismo autor tuvo para incorporarse dentro del mercado de la industria audiovisual, ¿no?, a su propia presencia en todas las películas, la utilización de una marca, que al fin y al cabo sería su perfil identificativo, la utilización también de una composición sonora habitualmente asociada con sus producciones, todos ellos, todos estos factores utilizados conscientemente y explotados comercialmente, han determinado la construcción de una imagen de Hitchcock con una gran solidez en la vida contemporánea, al igual que la puede tener la del Che, por ejemplo, ¿no?, que se convierte en auténticos iconos de la modernidad, o mejor dicho, de la postmodernidad, ¿no? De este modo estamos consumiendo la marca Hitchcock en la actualidad.